Muy buenas gentes, empieza el vlog número 2, ¿vale? El vídeo número 2 aquí en Italia. Solo deciros que me acabo de levantar y mirad las vistas que tenemos. A ver si os lo puedo mostrar. Esto, esto es un placer, chavales. Así que ahora vamos a ir a preparar algo de almuerzo y saldremos aquí fuera porque es que esto, o sea, como os he dicho, es un gran placer. Vale, chicos, ahora que hemos almorzado. Me voy a preparar ya la vestimenta que aún voy en pijama. Me voy a vestir, me arreglo un poquillo, preparo la mochila y empiezan las aventuras del día de hoy. Vamos a ir a visitar algunos pueblecitos de aquí del alrededor que son súper bonitos. Os lo iré mostrando junto a mí. Y eso, chicos, que voy a vestirme y os muestro mi súper outfit de postureo total. ¡Buenos días! Hoy vamos a bloguear con este micrófono, ¿vale? Para intentar mejorar aún más la calidad de audio de la cámara, ya que esto de hacer vlogs se va a convertir estos días en algo así más profesional. Y me lo he traído, pero no sabía si utilizarlo, ¿no? Y hoy vamos a estar blogueando con el Rode Stereo Ultra. Así que, ¡vámonos! Gentes, estamos aquí en Bellano y ahora nos vamos a dirigir a un horrido, ¿vale? Acabamos de dejar el coche aquí detrás, en lo que parece un pequeño parking. No sabemos si se puede aparcar o qué, pero bueno, allá vamos. Básicamente os voy a explicar un poquito lo que es un horrido. Es como unas dunas, como una erosión que va creando el agua, ¿vale? Como unas cuevas donde podemos encontrar pequeños saltos de agua, en plan como cascadas, no sé. Es como pequeños socavones que va creando el agua durante todos los años. Y fijaros qué pasada el lago de Como, que es impresionante. Estamos ahora mismo en la otra punta y esto es una barbaridad de bonito. Voy a hacer unos planos y os lo voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos a dirigir a un horrido. Gentes, estamos dentro ya. Gentes, aquí debajo podéis ver los cañones que va formando el agua todos los años. Es una pasada, pero imagino que el agua, o sea, con el tiempo va teniendo más nivel o menos nivel de profundidad. Mirá qué pasada. Brutal No sé si se me escuchará muy bien Pero allí al fondo, que ahora lo mostraré en detalle Hay un árbol caído Que cayó encima de una de estas plataformas De las cuales estamos ahora Que ha interrumpido el paso Y no podemos seguir con la ruta del Hórrido Que va a ser bonito y tal Pero no podemos seguir hacia adelante Vale, gente Ya salimos de aquí dentro Salimos ya del Hórrido Hay que hidratarse bien Vale, chicos Ahora ya nos vamos de este pueblecito Y ahora vamos dirección hacia el coche Y iremos a visitar otro pueblo distinto Y ya veréis que guay Vale, gente De camino al pueblecito hemos hecho aquí una parada En este pedazo de mirador, ¿vale? Para poder levantar el dron Hacer algunas fotillos, algunas tomas Y como siempre os lo voy a poner a continuación Así que están bajando las barras Y vienen tomas de dron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, gente Por fin estamos aquí en Barena Ya otro pueblecito de aquí de los Alpes italianos Muy cerca, bueno, tocando con el lago de Como Justamente lo tengo delante Y seguramente pues aquí ya vamos a comer un poco ya Ya que ya hay hambre Y os voy a mostrar unas imágenes Que he grabado justamente hace un ratito Con el dron Ya que hemos estado visitando un castillo Lo que pasa es que, bueno, no he blogueado mucho Pero bueno, os pondréis con la toma de dron Ya que es impresionante Así que la veis ahora mismo Vale, chicos Después de haber visto las tomas del castillo de Becia Os mostraré también un poquito por aquí El lago de Como Que no dejo de mostrarlo porque es una pasada Mirad esto de aquí Un poquito a contraluz Pero mola muchísimo Chicos, ya estamos en el restaurante Y ahora os mostraré los platos que hemos pedido Gente, mirad la pichula que me han traído Mirad que pinta que tiene esto Gente, es escuchar esta música que tenemos Vale, chicos Acabamos de salir ya del restaurante Y ahora vamos a hacer una pequeña visita por aquí Por el pueblo Vamos a dar una vuelta Y os intentaré mostrar planos Y un poquito de todo Ya que como veis no ha llevado mochila Lo he dejado todo Ya que ya no tengo batería para el dron Y solo me queda esta cámara con la batería que tiene Así que vamos a verlo Música 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 Vale, chicos Acabo de grabar ahora mismo Un atardecer aquí detrás De los Alpes precioso Que son estas últimas tomas que habréis visto En el timelapse Bueno, voy a intentar mostrar las vistas Así más detalladas Aunque estoy un poco cansado ya de todo el día Hoy llevamos ya dos pueblecitos Un poquito de ruta ya de montaña Aunque no os lo he mostrado Ya que me estoy basando también En hacer planos bonitos Hacer un buen vídeo Llegamos ayer y pues lo importante es disfrutar Ya lo habréis visto en mi primer vídeo de viaje Que ha sido más el viaje Y un poquito el lago de Como También que fuimos a visitar Obviamente el lago de Como Es este que tengo aquí detrás Es muy grande Y por eso desde muchos pueblecitos Muchas partes de Italia Pues lo podemos ver O podemos contemplar sus maravillas Por eso lo menciono muchísimo Chicos, yo creo que realmente en la vida Los mejores momentos son aquellos Que realmente aprovechas Que haces algo que te gusta Que te lo pasas bien Y que disfrutas Muchas personas desperdician el tiempo ¿Vale? No viajando No explorando No descubriendo Obviamente un viaje como este ¿Vale? Que obviamente sería imposible Que yo lo hiciera Si no fuera por mis padres Que obviamente voy con ellos O sea, es un viaje familiar Aunque yo os lo muestro A todos vosotros en formato vídeo ¿Vale? Ellos también están detrás Y les mando desde aquí Pues mil gracias Por siempre ir con ellos De viaje y de vacaciones Y pues aunque muchas personas No puedan viajar O no tengan las oportunidades Pues de hacer viajes tan guays O sea, yo siempre lo que digo Es explorar O sea, nunca estar parado Siempre estar haciendo cosas Y no sé Yo soy mucho de... Que nunca puedo estar quieto Guau, es que estos paisajes Realmente es que te hacen reflexionar Guau Es que chicos De verdad os digo Que voy a dejar de hablar Y voy a disfrutar Voy a disfrutar Porque es que tengo que disfrutar Esto es un placer Así que seguimos Con la siguiente toma O lo que hagamos Aquí despedimos Varena Y ahora iremos a otro pueblecito Que este será el último de hoy Iremos al Eco Y bueno, está ya anocheciendo un poco Así que haremos largas duraciones Y algunas fotografías Y intentaré grabar el máximo que pueda Ya que esta es la última batería Y ahora en el coche pondré a cargar dos más Pero no las podré cargar mucho Vale, gente Acabamos de llegar al Eco Ya estamos aquí Vale, otra vez aquí con el lago Y estoy bastante cansado Como veis Pues ya se ha hecho de noche Estoy grabando con el 8mm de Samyang El gran angular Ya que solo voy a llevar este equipo Y así no tengo que llevar Y así no tengo que llevar Pues la mochila con todo He cargado un poquito más las baterías Para poder hacer algunas fotografías por aquí Grabar un poquito el paisaje Pero como podéis ver es de noche No sé si se estará viendo muy bien o qué Así que se ve todo súper angular Y nada, haré algunas fotografías por aquí Y eso, y algunos planos como siempre Y sobre todo largas duraciones Que mola un montón Aunque con este trípode así chiquitito Bueno, vamos a intentarlo ¡Suscríbete al canal! Estamos por aquí dando una vuelta ¿Vale? Por el lago del Eco Y haciendo algunas fotos de larga duración Y la verdad que están saliendo resultados Súper guapos O sea, resultados muy impecables O sea, me gustan mucho las fotografías que salen Y es lo que os he dicho al principio El ser de noche Que es el final de día Estoy un poco cansado Me estoy basando más en hacer fotos Incluso por eso he puesto este objetivo Y es que esto es precioso Estaréis viendo por aquí un poquito Pues el puerto por el cual estoy haciendo fotos Y es súper bonito Así que chicos En vez de hablar tanto Lo que voy a hacer es Os pongo un fondo negro Y veis las fotos a continuación ¡Gracias! 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 vale chicos ya estamos aquí en el apartamento ya hemos volvido del lago del eco y como veis hoy un poquito quemado por aquí por los hombros un poquito quemado faltaba llevar un poquito de crema pero bueno la verdad que un día genial y hemos estado visitando estos tres pueblecitos más el castillo en el que he hecho esas tomas con el dron ahora mismo estoy pues trabajando con el disco duro estoy pasando todos los vídeos todos los archivos del día de hoy que es lo que vosotros habréis visto ya si es algo muy raro ya que vosotros ya lo habéis visto y yo lo estoy haciendo ahora o sea que vengo del pasado bueno no me enrollo más que espero que os haya gustado muchísimo el vlog número 2 del viaje y como siempre que si os gustan muchísimo estos vídeos apoyadlo con un like con un comentario aquí debajo que ya sabéis que a mí me encanta y respondo siempre me podéis seguir también en instagram donde subo muchas stories como siempre digo chicos nos vemos en un próximo vídeo y en este caso en un próximo vlog hasta la próxima compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!